El ser humano prehistórico miraba hacia arriba, veía al sol y pensaba que eso era una divinidad. No se podía explicar que algo así ocurriese. Veía algo de esas dimensiones a esa distancia y algo totalmente inalcanzable y pensaba que eso debía ser un dios. Más adelante empezaron a aparecer otras religiones para explicar la realidad y para entender un poco en qué entorno estaba moviéndose la persona. Además de irse definiendo una moral, unos usos y costumbres en todas las sociedades para poder compartir un territorio en común. Todo eso nace la filosofía para poder explicar todo eso y poner unas bases sólidas para estructurar el pensamiento. Filosofía que fue creciendo, creciendo a lo largo de la historia y fuimos cada vez aprendiendo más. Luego a partir de ahí apareció la ciencia y empezamos a entender cada vez más cómo funcionaba el ser humano, cómo entendíamos la moral, cómo entendíamos el comportamiento humano y entendíamos más la lógica, profundizábamos más en el conocimiento y conseguimos con este conocimiento, con esta acumulación de ciencia, filosofía y todo, y moral y demás y llegamos a la máxima de hay muchos puntos de vista, pero el que importa es única y exclusivamente el de la mujer y siempre ella es la víctima, pase lo que pase. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Conto de Cazaprore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a hablar de una llorica, pero muy llorica. O sea, llorica, llorica, ¿eh? En mi espeleología tuiteriana me he encontrado con este tuit que me parece maravilloso, ¿no? Lo siguiente. Y según Vox, lo siguiente, aquí somos muy fachas, por supuesto, lo siguiente sería Marbete, etiqueta, rótulo, pues no, lo siguiente no, maravilloso sin más. ¿Lo jodido qué es esto? Nos cuenta Nenastra. Alguien le ha explicado, pues, llevo una hora llorando, una hora llorando, ya puede ser grave lo que le ha pasado, porque he hecho un amigo hetero. Muy importante remarcar la orientación, porque ahora es la tribu urbana, o sea, ahora tus rasgos identitarios determinan tu tribu social, evidentemente. Antes estaban los jevis, los raperos y tal, ahora estaban los trans, los no binarios, los heteros, heteritos. Heteronormativos, se les llama de muchas maneras a los heteros, como insultos, no sé, es raro. Pues eso, que ha hecho un amigo hetero y ya se me ha declarado, vale. Estoy harta de solo ser vista como un objeto potencialmente tirable, y si no hay oportunidad, se acabó la amistad. Hay que ver qué situación más injusta, en la cual todo el mundo se quiere acostar con ella, sí. A ver, básicamente aquí lo único que está ocurriendo es que hay dos objetivos, hay dos puntos de vista. Está el tío que quiere tema y la tía que quiere, pues, una amistad así más. O un tío que quiere una relación o algo más bonito, se le ha declarado, no simplemente se la ha sacado y ha golpeado la mesa, sino que ha dicho, oye, pues eso. Entonces, hay dos objetivos, hay dos intereses cruzados. Y entonces, ninguno de los dos ha sabido llevarse a cabo y se ha conseguido. Los dos han fracasado en su intento, pero la víctima es ella, por supuesto. Entonces, aquí ha salido mucho tema de, pues, se ha discutido. Se ha discutido, pues, quién está bien, quién está mal, ya está. O sea, el drama es que, pues, no se han entendido, cada uno busca una cosa diferente. Ya está, ya está, no hay ningún mal problema más. Pero han salido muchísimos comentarios. Esto es una M, una PM. Sois una... bueno, si solo os queréis tirar a alguien, no finjáis amistad, ni querer algo más, porque hacéis muchísimo daño, además de que eso se llama manipulación. A ver, están las Femi Progress diciendo constantemente que no hay que entrar a saco a una tía porque eso es acoso, eso es intimidación, eso es tal. Pero si empiezan poco a poco y simplemente se van tablando, pues, una charla, una amistad, un colegueo, un trato de cercanía y tal, entonces eso es manipulación. O sea, lo que quieren las Femi Progress es que aquí nadie pille. O sea, es que es alucinante, todo está mal. Si lo haces de maso de directo, es acoso. Si lo haces poco a poco, es manipulación. Y además, ojo, que si eres un tío y muestras tus sentimientos y te declaras y tal, entonces eres un acosador y ves a la otra persona como un objeto sexual. Sin embargo, si no muestras tus sentimientos, pues, entonces tienes masculinidad tóxica. La cuestión es que el tío lo hace como mal siempre. Es que es heavy, porque aquí cuentan, pues, una versión diferente. Fijaos, yo he tenido folla amigas y acaban queriendo una relación conmigo. No sabes lo frustrante que pase eso. Yo solo quiero tema, no una relación. Lo dejo claro, que aún así pasa esto. No sabes lo frustrante para el chico que pase esto. Básicamente, pues, ha puesto como la versión contraria, ¿no? De un tío con una tía, que los dos acuerdan simplemente que sea algo físico, y la tía se acaba pillando. La tía al principio se quejaba que solo quería una amistad, y que el tío, al descubrir que no podía tener otra cosa, se piraba. Y entonces aquí está el caso de, pues, simplemente que era en tema, la tía, pues, siente otras cosas, quiere algo más, y de no tenerlo, pues, se frustra y se acaba la relación, porque la tía se está pillando. Cosas que ocurren bastantes veces. A lo que las tías, pues, le comentaban. Porque no puedes controlar los sentimientos. El tiempo hace de las suyas. Si estás con una persona en relación con el tema, y lo otro es que te trae una persona, y como esa persona no está disponible por lo que quieres, pues, aparentar y esperar como un buitre. No, es exactamente lo mismo. Es buscar una cosa, acordar una cosa, y luego otra. Y luego ir a por otra. Punto. O sea, claro, es que los sentimientos no se pueden controlar. Y los sentimientos de querer tirarte a la otra persona, o pillarte de la otra persona, tal y como nos narraban, que simplemente se había declarado. No es que hubiese puesto su rabo en una bandeja para ofrecerle una cata, sino que simplemente se había pillado. Y es que es verdad que existe cierta tendencia de los tíos a querer algo más, simplemente físico, y las tías de querer algo más emocional. Y ambas son versiones totalmente válidas. O sea, ambas relaciones están completamente bien. Pero las femiprogres que te critican una cosa porque es lo que quiere un tío, pues les parece bien la otra porque es lo que quiere una tía, cuando realmente en la relación no se había acordado ni una ni la otra. Simplemente son dos salidas de tono de la relación, pero como una salida de tono es la genuinamente aceptada por las mujeres, entonces está bien. Pero también están las femiprogres que dicen que hay que destruir los géneros, que hay que acabar con los géneros, y que no hay cosas genuinamente de mujeres ni de hombres. Pero las cosas genuinamente de mujeres son las correctas y las genuinamente de hombres son las incorrectas. Bien. Hay comentarios ridiculizándola, pero no os hacéis ni la más mínima idea cómo es sentir que no puedes tener amistades porque todos los que se acercan a ti es porque tienen algún tipo de interés del tema. Tanto los que lo hacen como los que se ríen da asco. Vale, sí. O sea, yo puedo entender la frustración de la mujer y entiendo por lo que está pasando y que, bueno, pues quiere tener una amistad y quiere tener amigos y que no todos quieran tema. Que también existe la amistad con tema. O sea, puede perfectamente un amigo querer algo contigo, desahogarse o algo físico y luego la amistad seguir perfectamente. O sea, una cosa no quita la otra. Eso de simplemente porque quieres acostarte con una mujer ya la estás viendo únicamente como un objeto y es una mentira, es una chorrada puritana que le han metido en la cabeza a estas mujeres y que no hay forma de sacárselo. Pero bien, sí. O sea, es un problema para la mujer que pase eso. Exacto, sí. Pero el tío que no hay manera de pillar y que pues intenta, intenta y es rechazado pues también. O sea, ahí ambos han fracasado en su pretensión. Me encanta la gente que pide empatía para la mujer pero no tiene ningún tipo de empatía para el hombre. Porque sí, puede ser un drama que todo el mundo quiera acercarse a ti pues para echarte un polvo. Puede ser verdad. También puede ser que tú seas muy rico y que todo el mundo que se acerca a ti sea pues para pedirte dinero. Y también puede ser que tú pues tengas una empresa, tengas un negocio y que todo el mundo que se acerca a ti sea para pedirte trabajo. En las tres situaciones se te está acercando la gente pues por interés. Incluso si se te acercan por amistad también es por interés porque sacas un beneficio de las amistades que es la propia amistad, el divertimiento, lo bien que te lo puedas pasar y demás. Todo es interés. Pero bueno, hay intereses que sí, hay intereses que no. Bueno. Y esta es Femi Progress. Mientras dicen que acercarte a una tía por un interés del tema sería acoso, acercarte a un rico para conseguir su dinero, acercarte a un empresario para conseguir trabajo, sacar leyes para obligar al empresario a contratarte, al rico a darte dinero, pero todo eso no sería nada malo, no sería ningún tipo de problema porque es rico. Y ya está. Y como es una persona rico eso es una posición de poder. Estar buenísima no es una posición de poder. Aunque atraigas a un montón de tíos no sería una posición de poder. Aunque atraigas a tantos tíos que quieran tema como el rico podría atraer a tantos tíos para pedir dinero o tantas tíos o lo que sea, o tal trabajo o lo que sea, la víctima es la mujer. El rico no, porque el rico, la mujer que está buenísima, pues nada, estar buenísima no es una posición de poder. Todos los comentarios que hay que se piensan que es una exagerada anda que antes de conocer a mi pareja no he llorado porque cada amigo, que ojo, sí ha sido correspondido en algún caso, o tío que se me acercaba me acababa insinuando y yo solo era eso, una esteta. O sea que tampoco te dio tal mal, o sea, si te han acercado tíos porque te dían tema y tú a algunos pues los has aceptado, o sea, te venía bien eso, o sea, ya está, tampoco tanto drama, a algunos te gustaba y tela y otro, ay hijo, solo quiere, el otro pues tú también querías tema y hasta has conseguido pareja y todo así. El sentir que como amistad no le vas a aportar nada, que solo te quiere para llenar un vacío, el vacío de tu... presumirte en redes y tener relaciones contigo es algo horrible, es como que tus sentimientos y todo lo que eres como persona no importe y una vez vale, pero dos, tres, cuatro, una vez vale, una vez pues para desfogarte está bien, pero dos, tres, cuatro, ya es pasarse. Vamos a ver que esto que se ha metido en la cabeza de que si alguien quiere tema es que no os valora como persona, igual es que os valora más, es que igual no solamente le cae bien, sino que es que encima estás buena y te valora intelectualmente y físicamente eso es valorar más. Cuando alguien que empieza a conocer como amigo me empieza a tirar la caña porque sí, sin confianza ni nada y sé que es en serio es que se me quitan las ganas de seguir hablando con él, pero que tío, no puedes tener una amistad normal con una tía sin querer meterle el ramo, no sé qué, o sea, alguien así sin confianza ni nada me empieza a tirar la caña, o sea, tú lo que quieres es que haya confianza, o sea, quieres que vaya poco a poco, vaya largo, entonces luego teníamos a la otra persona que decía que no, que eso de fingir amistad es manipulación, fingir amistad para esta persona es pues ir siendo amigos y además querer temas, evidentemente, ya sabemos cómo funciona el lenguaje para estas personas, pues eso es una manipulación. Luego ahí tenemos la versión de no, no, hacer lo contrario que dice la otra está mal, o sea, está mal una cosa y la contraria, todo está mal, al menos no te quedas encoñada de él para que luego te demuestre que solo quiere tema, luego que me cuesta confiar en los tíos, normal, ¿él te ha dado algún consentimiento para que tú te quedes pillada de él? ¿verdad que no? O sea, entonces, ¿por qué está bien que te quedes encoñada de él? Pero está mal que quiera tema. O sea, ya he dicho, son dos objetivos diferentes, lo que pasa que son tan puritanos y tan religiosas estas personas, son los ateos más religiosos que hay, pues que, nada, que Dios dice que amarás pero no fornicarás y entonces es pecado lo del tío y es súper bonito lo de la tía, me encanta. Que yo entiendo que queréis amistades, yo lo entiendo, lo comprendo, ¿vale? Sí, me parece muy bien. Lo que pasa que hay que ver todos los puntos de vista y no simplemente pues como tengo estos valores, pues todo está mal. No, pues si un tío valora más el tema y tú valoras más como mujer la parte más afectiva, pues bueno, ambas opciones están bien. Y es que yo querría hacer reflexionar a las tías estas que ven a los tíos así y dicen oh, es que son unos salidos, son unos no sé qué, son unos no sé cuántos, mira todo lo que hacen, mira cómo engañan, cómo manipulan. Es amistad, ¿vale? Yo quiero que estas tías que ven todo esto vean un punto de vista y se plantea una situación. Todo esto que estas tías odian de los tíos, incluso, no lo sé, que hablen con tías por la calle, lo de los piropos y que son acoso, de según ellas, vale, acoso, vale, que se vayan de tías de compañía, tías que venden caricias, que consuman, que hagan todas esas cosas que criticáis, todo eso que nos gusta, que ya lo sabéis vosotras, no hace falta que lo enumere yo. Quiero plantearos una situación, ¿qué os tendría que pasar a vosotras para que os comportaseis así? ¿Te imaginaos qué vida tendríais que haber tenido para llegar a hacer eso? ¿Verdad que vosotras lo odiáis, lo repudiáis, pero veis alguna situación en que podríais recurrir a hablar con gente, a intentar hacer esas cosas? No digo directamente, no digo forzar, sino estas cosas legales que a vosotros tan poco os gustan, yo que sé, irte a una tía de pago, alguna cosa de estas, o un tío de pago, ya me entendéis. ¿Qué os tendría que pasar? ¿Qué soledad tendríais que haber soportado durante toda vuestra vida? ¿En qué situación tendríais que estar de que nadie, nadie, nadie os hace caso? ¿Qué os tendría que haber pasado? ¿Por qué cosas tendríais que haber pasado para recurrir a esas cosas? Claro, pensaréis, muy drama tiene que ser, tendría que pasar, tendría que explotar el mundo si no lo hago, cosas así. Ahora, planteate si los tíos que hacen eso no han pasado por todos los errores que acabas de imaginar para tener que recurrir a eso. Y si dices, no, yo nunca recurriría a eso, pues quizá han pasado por algo peor que lo que has imaginado y que no, y que aún así no harías eso. Igual los puntos de vista importan e igual la empatía se tiene que usar en ambos sentidos. Pensad en ello. ¡Suscríbete al canal!